Aquí estamos, ve estas dos bellezas. Aquí está bella la plebeya, bella. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí en esta casa? Te comento que Karina me ha invitado. ¿Cuál Karina? Karina. Hola. ¿Cuál Karina? Karina. Karina TV. Ah, ya. Karina radica aquí en la ciudad de Puerto Viejo, capital de los Manavitas. ¿Qué hace ella? Te comento que recién me entero que es chef. No. Sí. Ah. Sino que ella me había invitado anteriormente, solo que por cuestión de lo que está pasando a nivel mundial, no podía venir. ¿Y qué tal cocina Karina? Si gusta puedes ver, Karina puedes decirle. ¿Qué está haciendo Karina? Estoy haciendo una, estamos haciendo con bella una lasaña. ¿Quién está cocinando? ¿Usted o bella? Las dos. Está asistente ella. ¿Ya? Estoy aprendiendo. Ah, usted no sabe cocinar. Es que no, el día que ella tenga a mi pares, entonces ya debo saber cocinar. Porque yo solo hacía un huevo duro, con verde. Ah, no se ha cocinado mucho. Tienen que dar una clase, pero. En eso estamos, pues. Esa es la intención de la lasaña. A ver, ¿cómo es ahorita la lasaña? Sí, estamos haciendo la lasaña. Igual, las personas que van a ver este video pueden, a través de mi fanpage, como la fanpage de ella, van a ver cómo se ha preparado. Porque Marito ha venido exclusivamente cuando ya la tenemos preparada. El proceso completo lo pueden ver en nuestro canal. También, también me ha enterado que usted va, también se va a hacer, va a ser miembro de la network de Catreway, ¿cierto? Así es. Si quiere. Si Dios lo permite, sí. Bueno, ¿y qué más? A ver, ya, y le ponen la salsa bachané. Vamos al tamar. No, no, explíqueme, la salsa bachané, ¿qué más? La salsa bechamel. ¿Ya, qué más? Aplicamos salsa bechamel, ponemos capa de fideo, de pasta para lasaña, capa de carne, capa de salsa bechamel de nuevo. Es un proceso, o sea, vamos haciendo capas y capas. Entonces, quiere decir que usted es pura capa, como Superman, la capa voladora. Así mismo. Oye, ¿qué tal? Sí, estamos en proceso, la tenemos en proceso. ¿Ya? ¿Y ahí? Estamos terminando de armarla para llevarla al horno. ¿Y esta de qué es la salsa bachané? Esa es la salsa bechamel. ¿De qué es esa salsa? Echa de qué. De harina con mantequilla, leche, de eso. Ah, esa es la salsa. Esa es la salsa bachané. ¿Y ella qué pito toca aquí? Ella me está ayudando, está aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer una laseña. Póngase a quemar una laseña y la venda. Está bien. Cada trocito lo vende si quiere, en 10 dólares. ¿A usted sí le compra? ¿A usted la gente sí le compra? Sí, marito. Sí, bueno, un saludo para todos sus seguidores. ¿Cómo le encontramos en las redes? Me encuentran como Karina TV. Karina TV, así nada más. Nada más, Karina TV. ¿Y cuánto está subiendo videos? Karina de cocina. Estoy subiendo videos diarios, dos videos diarios. ¿Usted hizo curso de...? Sí, yo estudié en Guayaquil, en una escuela de gastronomía. ¿Especializada en qué? En cocina. ¿Pero qué comida? Cocina Nacional Internacional. ¿General? General. Cocina. Ah, chévere. Ahí le va a enseñar. Vamos a ver si aprende, bella. Claro, Marita, se me preocupa, estoy aprendiendo. Ya, gracias, que Dios la bendiga. Despídense por sus seguidores. ¿Quién le da la espalda? Este, muchas gracias a mis seguidores por estarme siguiendo. Les estoy contestando sus mensajes poco a poco. Muchas gracias a los seguidores por estarme siguiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!